Hola que tal, nos encontramos en Explained 10, situados en el aeródromo de la Florida en La Serena. En este video vamos a preparar este Airbus A320 de Lan Chile para efectuar el vuelo hacia Santiago de acuerdo al plan que establecimos en el video anterior. Iniciaremos este procedimiento alimentando electricidad a nuestro avión por medio de un generador externo. En este momento la fuente de poder externa se encuentra disponible, como se aprecia así aún los equipos se encuentran apagados. Por medio de este interruptor enciendo los equipos. Luego enciendo las baterías, ahí ya se aprecia las pantallas encendidas. Ajusto la temperatura de la cabina, retroilumino el panel superior, preparo las luces de salidas de emergencia, prendo la luz de no fumar y de cinturón de seguridad. Preparo el equipo que entregará los datos de navegación. Este tardará 7 minutos en estar listo. Enciendo la radio. Apago el director de vuelo. Enciendo otras luces en la cabina. Ahora vamos al MCDU donde programaremos nuestro vuelo. Vamos a la página de inicio. Establecemos el código ICAO para el aeropuerto de La Serena y el de Santiago. Alineamos nuestro sistema de referencia inercial. ingresamos el número de vuelo, el índice de costo y la altitud de crucero que debe estar entre los 12.000 y 18.000 pies de acuerdo a lo que vimos en el video anterior. En este caso lo vamos a dejar en 14.000. En este momento el plan de vuelo es una línea que une ambos aerobuertos. Así que debemos escoger nuestro procedimiento de despegue del aeropuerto de La Serena. Para eso vamos a utilizar la pista número 30 y el SID LILEN 4. Nos desplazamos para visualizar el punto TOI donde termina nuestro procedimiento de despegue para escoger la aerovía. Si lo recuerdan vamos a utilizar la guía BG551. la cual nos va a llevar a tabón o TBN. Ahora debemos seleccionar un procedimiento de aterrizaje o STAR. Voy a aterrizar en la pista 17R usando el ILS. Ahí está el procedimiento ANDES. Lo seleccionamos. Y con eso queda nuestro plan de vuelo correctamente programado. Ahora se hará la predicción de combustible. En esta página se efectúa el ajuste para el despegue. Vamos a dejar los flaps en posición 2. Flex temp en 50 grados. El sistema hará los cálculos para B1, BR y B2. BR es la velocidad en la que debemos levantar el morro del avión. Vamos a ajustar el ascenso hasta los 14.000 pies. Ahora ajustaremos el barómetro y por comodidad usaremos en hectopascales. De acuerdo a la información local, la presión atmosférica es de 1016. Esta parte no es necesario hacerla inmediatamente, pero vamos a avanzarla. Tenemos que ingresar la presión atmosférica en Santiago. La temperatura local. La temperatura local. Y las características del viento. En este caso corren un rumbo de 160 grados con una velocidad de 7 nudos. En este caso corren un rumbo de 160 grados. Ya estamos en condiciones de poder encender nuestra unidad de poder auxiliar. Pruebo el funcionamiento de la alarma. Y lo encendemos. Esperamos hasta que esté disponible. Y ahí está. Lo habilitamos y ya podemos desconectar nuestra fuente de poder externa. Activamos la baliza. Y dejamos los estrobos en automático. Retiro los servicios de tierra. Cierro las compuertas. Gracias. Y retiro las cuñas. Activo mi director de vuelo. Y estamos en condiciones ya de hacer nuestro primer checklist. Before Start Checklist Cockpit Preparation Completed Gear Pins and Covers Removed Signs On Adhears Nav Mode Fuel Quantity Fuel Quantity In Kilo 0 4 4 4 8 Takeoff Data Set Barrow Reference Set Windows Windows Doors Closed Beacon On Throttle Levers Idle Parking Brake On Checklist Completed Listo Ahora vamos a probar la alarma de los motores. Activo las bombas de combustible. Desplazo el switch a ignición. E inicio la marcha del motor 2. Starting engine 2. E inicio el motor 1. Starting engine 1. 1. 1. 2. 2. 3. 4. 4. 5. 9. 10. 10. 10. Ya puedo regresar el switch a normal. Y puedo apagar la unidad de poder auxiliar. After start checklist Anti-ice As required Ecamm status Checked Pitch trim 2 decimal Up rudder trim 0 APU Set off Ground crew Clear Anti-skid and nose wheel steering On Checklist completed Vamos a hacer ahora la revisión de los controles de vuelo Flight control check Full up Check Full down Check Neutral Check Full left Check Full right Check Neutral Check Full right Check Pedal Full left Check Pedal Full right Check Neutral Check Press Pedals Disconnect Push button Check 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 Checklist completed Check Ya estamos en condiciones de poder hacer taxi hasta la pista número 30 Así que vamos a prender las luces para ello Libero el freno de estacionamiento Park brake off Y empezamos La velocidad de taxi no debería superar los 10 nudos para tomar las curvas y 25 nudos cuando uno se desplaza en línea recta No Portal Trabajo Color Zoom Trabajo Corregión Visión Todas Cerrado Tebound ¡Suscríbete! 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 ¡Flaps 1! ¡Flaps 2! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Before Takeoff Checklist Flight Controls Checked Flight Instruments Checked Briefing Confirmed Flap Settings Config Flaps 2 V1 1, 3, 4, V-Rotate 1, 3, 9, V2 1, 5, 2, Flex Temperature 5, 0, ATC Set Ecamm Memo No Blue Checklist down to the line completed If you're ready to continue below the line, click it again. Cabin Crew Advised Engine Mode Selector Set Normal as wearer required PAX Set Off Course of APU bleed Checklist below the line completed y estamos listos para despegar En el vario akap En el próximo video haré el despegue y posterior aterrizaje en el Aeropuerto de Santiago si les gustó por favor denle me gusta nos vemos